¿Qué leen los niños de México? Esta pregunta nos ha llevado desde el lugar más remoto de nuestro país hasta ciudades con resultados por encima de la media en las evaluaciones justamente educativas. Ese es el caso de Colima. Y ahí lo que quisimos ver es cuánto influyen los maestros en el desempeño de los niños en la lectura, pero también el contraste entre la escuela pública y la escuela privada. Con apenas poco más de 700 mil habitantes y 500 escuelas, Colima, el estado donde ambientó Juan Rulfo su obra maestra Pedro Páramo, los resultados escolares están por encima de la media nacional. Influye esta biblioteca, influyen los padres de familia y sus aportaciones a la vida escolar. No hay otra escuela en la zona en la que nosotros tengamos un espacio físico para biblioteca. Hay de todo, ¿eh? Hay diccionarios, hay historietas, hay leyendas, hay fábulas. ¿Cuál es la última vez que recibieron libros nuevos? ¿Que te sintieras feliz? ¡Ay, Gerardo Luis! Hace, ya va para dos años. Bueno, me gusta un poco y me gusta un poco escribir. ¿Te imaginas una vida sin libros? Pues, no aprenderíamos nada. Pero también cuenta, y mucho, el desempeño académico de los maestros. Perdió su nombre. Tienes en algunos lugares los maestros que van permanentemente, los que asisten, donde hay pizarrones bonitos, donde hay instancias electrónicas muy dinámicas. Quizás en los maestros, en el hecho de que van, radica el primer gran contraste entre la escuela pública y la privada. A unos kilómetros de la escuela pública, en la colonia Rancho Blanco, llegamos al Instituto Salesiano, ya en el centro Colimote. Más espectacular por sus dimensiones, canchas asfaltadas, pasillos relucientes. Esta es una de las escuelas privadas más antiguas de Colima. Se tiene un plan lector. El plan lector es para desde primero de primaria hasta secundaria. Cada niño adquiere al inicio del ciclo escolar un libro. Te lo leen de manera colaborativa entre todos. La biblioteca sí es más amplia. La mayoría de los libros los vas a encontrar ahorita en los salones, porque tienen una biblioteca en el salón. ¿Todos los años entran libros? Claro, entran libros nuevos. Pueden adquirir las almohadas, es para sentarse, o se acuestan niños y a veces traen sus puffs. Y los niños... Los niños llenos de sueños y también de libros. ¿Qué andaban haciendo, niños? ¿Qué es, mamá? Ciencias. Ciencias de los tipos de verano. Y las estaciones. Si es true o falso. ¿Y tienen que poner qué? Si es verdadero o falso. A mí cuando yo era pequeño, mi mamá me leía los cuentos y así aprendí a leer. A mí me gusta leer como cómics y eso, de acción. A mí si me castigan, pues agarro un libro y me pongo a leer. Yo tengo uno que leo en mi casa antes de dormir. Él lo compró y yo compré otro que también era interesante para él, así que decidimos compartirlo los dos. O sea, hacen equipo para saber qué libro comprar. ¡Qué bien! ¡Guau! De hecho, el libro es más un juguete aquí que una tarea. A mí una tía en mi primera comunión me regaló el libro. Un libro. ¿Y te gustó ese regalo? A mí mi papá en el día del niño me regaló un libro de Guillermo del Toro. A mí mi mamá me regañó... Me regaló. Me regaló un libro de Mujeres Existosas de México. Oye, qué increíble. A mí un tío de México me regaló un libro de dinosaurios. Como en la escuela pública que visitamos, tienen un rincón de libros en el salón. Aquí tenemos una biblioteca y nos llevamos libros. Y quien tenga más stickers de los libros se va a ganar un premio. A ver, vamos a ver tus abejas. Enséñame tus abejas. Tres, cuatro, cinco, seis. Y aparte me faltan dos, ocho, es la nueve. Y aparte estoy leyendo otro diez. O sea, traemos libros y los dejamos aquí como para que los de primero también lean. Como, ¿qué le faltaría? Como, no sé, más libros de investigación y esas cosas. También de ciencias. También realizan actividades de lectura. Ya no larraban los perros en las calles, ni volaban los pájaros. En la escuela pública, el libro favorito es este. Se llama la maestra más mala del mundo. Y ese lo buscan mucho. Ellos hasta lo esconden. Esconden los libros. Llega el recreo y me dicen, ¿podemos pasar a leer? Ah, mira, ya lo encontré. La maestra. Mi maestro es un monstruo. Este llegó hace un año y los niños no lo han dejado. Y las maestras ya saben. Y aquí en la privada, la señora más mala del mundo. Era gorda, como un hipopótamo. Fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos. Y brillantes. Distintos gustos, sí. Pero experiencias similares. Y eso, eso es lo mejor del mundo. Y déjame insistir mucho en esto, en la igualdad de oportunidades como un objetivo del país a partir de la educación. Que el futuro de las personas no estuviera determinado en el lugar y en la familia en que nacieron. Todo empezó el día de hoy. En las imágenes, Everaldo Hernández y Orlando Barranco. Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Gracias.